De ello, ¿no? Pero nosotros estábamos educados con un entusiasmo que esperábamos que eso fuera posible, que eso se acabara y que la sociedad fuera de una manera más justa, más igualitaria. Encontré gusto a la lectura y después cuando me iba hacia la barraca, pues como en invierno en particular, me paraban las farolas de gas a leer un poco una hoja o me paraba en un escaparate que había luz. Y después salía corriendo, leía otra página y así. Pero trabajé de sombrero hasta que llegó la república. Anduve visitando por las calles de Barcelona, vizca la república, vizca la república, todo eso yo lo he hecho. El 14 de abril de 1931 se instaura democráticamente en España la segunda república y el rey Alfonso XIII parte hacia el exilio. Era una fiesta en Barcelona, por lo menos, vacío de mí. Desbordante, todo el mundo, pero las calles estaban llenas de gente. No se concibe cómo sin preparar esa fiesta se pudo producir ese fenómeno. Todas las calles llenas de gente, vitoreando, sin ningún odio. Viva la república, viva la libertad, viva el pueblo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ese remojón, ese chapuzón de libertad que le dio la entrada en la república, estimuló todos los resortes de la persona. No ha habido nunca una juventud tan ansiosa de saber como la que vivimos nosotros entre 1936. Aquellas ansias que teníamos contenidas en todo ya se desbordaron. Ya buscamos sitio a ver dónde podríamos ir. Entonces se nos dijo que habían formado en Ateneo. Allí había pedido cuadro escénico, había la sección de Esperanto, había cultura general, excursionismo, bueno, había de todo. Y cada noche teníamos un trabajo determinado. Es decir, que nos faltaban horas para todo. Allí se formaron las juventudes libertarias, había los grupos de la FAE. Cuando me llevaron al Ateneo Libertario del Club, para mí fue un deslumbramiento, porque yo vi allí personas que pensaban igualito que yo. Todo el sindicato se convichó en un centro de educación. Todo el sindicato era un Ateneo. Se hacía la revolución en España, en el mundo, en la tierra, en la luna, todo. No eran lugares para jugar las cartas y beber, sino para leer, para conversar, para discutir, debatir, escribir, lo que sea. Sobre todo, también había en la Ateneo, se solían dar muchas veces representaciones teatrales, recitales, muchos recitales, eso es lo que más se hacía, recitales de poesía, casi siempre cayendo en lo social. Fue un gran éxito todas las publicaciones anarquistas de España. Llegamos a tener estrictamente del anarquismo más de 70 publicaciones. Cuando se reunían tres anarquistas, se hacía un periódico, que si el cantero, que si la voz de la tierra. Entonces se inauguraron las paradas en la Rambla, que no se había hecho, que fue un éxito, yo me acuerdo, un entusiasmo. No teníamos manos para vender, no teníamos manos, todo, el aborto legal, las doce pruebas de la inexistencia de Dios, dinamita cerebral, voceando todos los periódicos y así de gente comprando, porque no nos habían dejado hasta entonces hacerlo. Debía tener diez años, toda Barcelona, voceando tierra y libertad. Tierra y libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo de reunión formidable, donde sobre todo la de prensa, la gente exponía así sus ideas, y fue un centro de cohesión de mucha gente, tierra y libertad. Se estaba haciendo una revolución mental extraordinaria, extraordinaria. Tierra y libertad pasó de unos 4.000 ejemplares cuando la cogió mi padre, a 20.000, 20.000 en 1934 y 35. La novela ideal, creada por la familia Orales, padres de Federica Monseñ, pretende divulgar las ideas éticas del anarquismo mediante una escritura fácil. La novela ideal hacía una gran labor en la juventud, ¿sabes? Había temas muy interesantes y religiosos, también, sobre todo, sobre todo porque la religión en la época en España tenía, había tenido siempre mucho dominio, pues también se buscaban temas en ese sentido, para combatir la religión. Fundada en Alcoy en 1923, Generación Consciente inicia a sus lectores en la sexualidad y la salud. Años más tarde, con el nombre de Estudios, alcanzará los 70.000 ejemplares de tirada. En esa revista, había muchas veces artículos que hablaban de estas cosas, y claro, eso pues a mí me iba llenando, ¿no? Para nosotros el amor libre era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos, bueno, y cuando hubiera disención, de mutuo acuerdo separarse y quedando amigos, ¿no? Sin pleitos y sin nada. A mí me parece que fue una cosa completamente revolucionaria, porque salir la mujer, de poder tener un compañero, sin pasar por la iglesia, sin baptizar el hijo, sin todo eso, entonces la mentalidad de la mujer, entonces era una frota libre y cerrada. Enseguida era una cualquiera. Los anarquistas quieren cambiar la sociedad tradicional por medio de una intensa labor cultural e ideológica, y para ello crean nuevas organizaciones que tratan de propagar la idea entre los jóvenes. Nacen las Juventudes Libertarias, que más tarde se unirán en una federación ibérica de la que Fidel Miró será su secretario general. El lema era cultura y propaganda. Repartir propaganda y procurar que entrara gente, no lo pedíamos a nadie, antecedentes, ni qué ideas. Esos son los Juntudes Libertarias de entrar. El día que te canses, te largas. Cuando los muchachos me llevaron a las Juventudes Libertarias, me integré al grupo de Sol y Vida. Era un grupo excursionista que nada más, el resto de la semana vivíamos esperando el sábado. Teníamos tanto afán de instruirnos, porque éramos todos proletarios, que hacíamos paradas y alguien leía un libro, una frase, y entonces la comentábamos, descansábamos, seguíamos andando. Es que era una labor permanente, quizá incomprendida ahora, pero es la que dio un nivel cultural, un gran sentido consciente de la existencia. Y a estas generaciones íbamos accediendo al mundo del trabajo. Los mítines, la acción directa y la propaganda ayudan a recuperar la influencia de la CNT. En ciudades como Barcelona, uno de cada dos obreros está ya afiliado a la central anarcosindicalista. Yo hacía muchas horas, lo mismo hacía 10, que hacía 12, que hacía 20, porque el patrón me ordenaba. Y un día me presenté al secretario de la CNT, y así de una forma tan ingenua, le digo, ¿yo puedo pertenecer a la CNT? Y me dice, pues claro, tú eres un trabajador. Y el hombre me hizo muchas reflexiones, y una de las cosas que siempre retuve mucho, me dijo que fuese honrado y que cumpliera con el trabajo. Y que tenía derecho a hacer las ocho horas. Fui secretario de la Federación Local y Comarcae, y los que no tenían miedo, pues, venían a la organización. Y sentían cierta confianza en nosotros, porque éramos los que dábamos un poco la cara. Los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos los han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. Y teníamos, pues, un fervor en el hogar, en la fábrica, en el sindicato, en la calle, en la plaza, y claro. Y en Burriana, pues, se hizo un mitin, que fue el del pueblo, fue la Monseni y fui yo. Y claro, y allí, pues, hablamos todos. Yo hablé antes que la Monseni, ¿no? Y hablé, y ella, pues, cuando terminé yo y esto, y dice, 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 tú vales mucho para el campesino. Eso me dijo. Y todo ello me acuerdo. Lo más chocante es que allí estaba la plaza llena, y hablaban, y nadie aplaudía. Un silencio. La gente no aplaudía. Pero pensaba en lo que decían. Escuchaba. Solo de cuando en cuando se ve la voz, ¡Viva la CNT! Y encuentras un eco rotundo, ¡Viva la CNT! O ¡Viva el comunismo libertario! Y eso inflamaba, se hacía sentir, vivías intensamente aquellos momentos, sin aplaudir, sin esa retórica comunista que aprieta las palmas y palmas. ¡Viva la CNT! Gracias.